¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, comentarles que el día de ayer estuvimos a un cateo al hotel. Estamos a las 4 de la tarde, terminamos a las 4 de la mañana. Y bueno, en el cual nosotros inspeccionamos todo el hotel, se encontraron nuevos indicios que ya se están analizando por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. También, bueno, como comentó el día de hoy el doctor Mejía, dentro de estos avances, también el personal de la CONACE, que es la Coordinación Nacional Antisecuestros de México, en colaboración con la Fiscalía General de Feminicidios, bueno, estuvo realizando un cateo en el cual también a la par, o más bien en coordinación con ellos, empiezan a hacer sus investigaciones. Ese mismo día, bueno, se estableció la logística para la homologación de opiniones respecto a la experticia médica del análisis del cuerpo de Devani. O sea, en este caso, bueno, pues viene siendo la exhumación, como ya lo había comentado el doctor Mejía con anterioridad hace 15 días. El día 30, que es hoy, bueno, hay un traslado de las diversas personas que van a hacer esta experticia o esta necropsia aquí a Monterrey, Nuevo León, a efecto de que, bueno, justifiquen el carácter y la profesión que ostentan, o sea, que sean personas especializadas, así como para la protesta del cargo correspondiente que en este caso, bueno, pues es la necropsia o la exhumación para hacer la autopsia. Bueno, el día 1 de julio es el traslado a las oficinas de la Fiscalía General de Feminicidios, o sea, del Centro de Justicia para las Mujeres de Nuevo León. Y bueno, de ahí vamos a partir hacia el panteón de Galeana, de La Laguna, del barrio de Jalisco. Y bueno, vamos a trasladarnos para exhumar el cuerpo de Devani y regresarlo ese mismo día, el día de mañana, a Monterrey, para que los peritos especializados, tenemos la gente que va a trabajar en esta información que debe de determinar, gente especializada, gente muy preparada, tenemos mucha fe ahora con esta coadyuvación que vienen doctores internacionales, vienen los del INSIFO, vienen especialistas en la materia, gente de aquí de Nuevo León, de la Fiscalía, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que bueno, tenemos la certeza de que van a hacer las cosas bien para determinar, como comentaba el doctor Mejía, el fallecimiento de Devani, o la muerte de Devani, y bueno, van a desarrollar el estudio de la autopsia. El 2 o 3 de julio, como comentaba él ahí, se establece el grupo de trabajo técnico de medicina en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, con el objetivo de discutir los elementos técnicos de la exhumación y la experticia, y elaborar un dictamen en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí básicamente es que ellos van a estar trabajando en esos días, y bueno, aquí ponen el día 2, pero bueno, si hay necesidad de que trabajen un poquito más, bueno, lo van a hacer ellos, para de alguna manera determinar las causas de la muerte de Devani. Después de esto, bueno, ya nos informarán a los medios de comunicación, bueno, primeramente a la familia, a mi esposa y a mí, cuál fue el resultado de esa diligencia. Comentarles que tenemos mucha fe, mucha esperanza en que se hagan las cosas bien, en que salga a la verdad, la luz a la verdad. Seguimos trabajando, como les comentaba el día de ayer, estuvimos ahí en el hotel, pero también decirles, nos llega mucha información, pedirles, rogarles, no sé qué palabra poner, exigirles, no sé, a esa gente que dice tener información, que estuvo ahí en el evento, que grabó algo, que vio algo, desde la quinta, desde la caminada, ahí en la carretera, desde la gente de Alcosa, desde los que pudieron haber visto algo, que no tengan miedo, que existen los testigos, que de alguna manera no pueden darse a la luz, o sea, testigos protegidos, o sea, que si saben algo, que nos digan. La verdad es, es muy demandante, es muy cansado, pero, bueno, nos siguen hablando de que tienen información, de que vieron, de que la levantaron, de que se fue en algo, de que alguien estuvo con ella. Todos los que estuvieron ahí, los invito a que digan y aporten para poder resolver este caso, o sea, es increíble que después de tanto tiempo no haya algo concreto. Yo los invito a esa gente que vio algo, que supo algo, o que estuvo ahí, que me ayuden a mí y a mi familia, que no tengan miedo, que estamos cansados de estar, este, con muchas especulaciones, que queremos la verdad, que queremos justicia, que se pongan en los zapatos de nosotros, que puede ser, ahorita fue de Ebony, y como muchas han sido, como mucha gente dice, oye, que nada más, porque tanto apoyo a Ebony no, o sea, nos tocó, o sea, créanme que yo no hubiera querido estar aquí, o sea, estuviera feliz, sin conocer a nadie de ustedes, y no porque no los quiera, pero estuviera feliz teniendo yo a mi hija, aquí en la casa, por eso quiero la verdad, yo estuviera feliz, si no hubiera conocido a nadie de ustedes, si no me hubiera pasado esto, que pasó a mí, por eso les digo, este, puede ser un familiar de ustedes, la próxima, que no se los deseo a nadie, no se los deseo a nadie, puede ser, este, una amiga, una hermana, un hijo, este, ayúdennos, aporten información, como testigos protegidos, acuden a la fiscalía, díganos la verdad, y si no es así, bueno, vamos a tratar, de seguir buscando la verdad nosotros, pero recuerden que, puede ser uno de ustedes, y no queremos que pase, eso, o que vuelva a pasar, por eso les pedimos, ayuda, a toda esa gente, que estuvo ahí, a la gente, que si sabe algo, que nos lo diga, día de hoy, les pido, que enciendan la vela, así como dijo el doctor Mejía, día de mañana, nos trasladaremos a Galeana, y que esa vela, se quede encendida, para encontrar la verdad, ya no queremos más impunidad, queremos estar tranquilos, más allá de Devani, de toda la gente, que puede estar en mi situación, se les ruego, se los pido por favor, que si saben algo, lo digan, llámenme, o hablen a la fiscalía, y aporten datos, para encontrar la verdad, pero, que sea, cierto, lo que nos van a decir, para, terminar, bien, y creer, que todavía se puede creer, en toda esa gente, hay mucha gente buena, hay gente mala, si hay gente mala, pero también hay más gente buena, que mala, entonces, si tienen información, díganosla, prender la vela, el día de hoy, para encontrar la verdad, y esperar, que los trabajos, del viernes, o sábado, o domingo, que vayan a hacer, la gente, dejárselos, en manos, de ellos, que son los representantes, de Dios, aquí en la tierra, para hacer justicia, terrenal, sabemos, que hay una justicia, divina, pero también, para hacer justicia, terrenal, que es lo que queremos, para seguir creyendo, en nuestras autoridades, en nuestras autoridades, y estar, más tranquilos, entonces, este, se los pido, de favor, si saben algo, que no lo compartan, que no tengan miedo, que existen, los testigos protegidos, si no quieren dar su nombre, pero que aporten, información, al caso, y si no, bueno, pues vamos a seguir, nosotros, este, buscando la, la verdad, como quiera, les estaremos, informando ahí, todos los avances, esto, pues ya, ya lo dijo, el doctor Mejía, respetamos mucho, la secrecía, durante más de un mes, por cuestiones de COVID, por cuestiones de, de lo que haya sido, pero respetamos la secrecía, que a veces, este, los medios de comunicación, son más inteligentes, que nosotros, y nos ganan, con información, si, si es cierto, están haciendo su trabajo, las redes sociales, ahorita, este, son, y serán, las que nos hayan ayudado, a todos ustedes, toda la gente de, de Europa, de, de América, de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, de Nuevo León, gracias, gracias, este, por seguir con ese apoyo, decirles, que no estamos monetizando, independientemente, que lo podemos hacer, no lo estamos haciendo, no tenemos ninguna cuenta, de banco, donde pudieran, este, depositar, o algo, no, no lo estamos haciendo, ahorita, la prioridad, es Debeni, sabemos, que hay mucha gente, necesitada, queremos ayudar, pero primero, ahorita, la prioridad, para nosotros, es Debeni, por eso, les pedimos, que nos ayuden, y bueno, decirles a todos, que Dios los bendiga, a toda la gente buena, que Dios los bendiga, a la gente mala, también, que Dios los bendiga, y a la gente, que todavía, está indecisa, en, decir la verdad, o que estuvo ahí, también, que Dios los bendiga, pero, decirles, que, no vamos a parar, hasta encontrar la verdad, muchas gracias.